hola hola cómo están todos vamos a decorar un pastel hermosas este pastel es rosita para mujer utilice el molde de 8 pulgadas para 20 porciones horneo dos panes para cada pastel y bueno en este pastel el relleno es de nuez y les digo que conmigo si no es chana es juana pues aquí ya le estoy poniendo el la capita atrapa amigas este y como les decía conmigo si no es chana es juana porque me pasó este pastel cuando mi amiguita me mandó la foto de referencia ella cabe decirles que ya me ha pedido varios pasteles y pues gracias a dios siempre regresa y bueno pues ojalá que con este regrese bueno pues el pastel es rosita y este pastel chicas la foto de referencia que me mandó trae unas onditas entonces yo cuando la miré dije oh no está difícil el pastel si si lo puedo hacer verdad pero son unas onditas como muy pronunciadas lo que yo veo en la foto y pues yo en mi mente les digo cuando lo mire porque siempre me da mucho tiempo hasta un mes de anticipación o tres semanas para esos pedidos este entonces yo cuando vi la foto dije oh son onditas y las voy a poder hacer pues miren aquí corte un pedacito de acetato y vean primer intento fallido vean cómo me quedaba pues dije lo voy a volver a alisar le puse un poquito más de chantilly porque yo dije oh le va a faltar para que la ondita se marque más tengo que hacerla con más fuerzas pues miren sigo en la alisada segundo intento ahorita van a ver ahí yo chequeo mi teléfono para según guiarme y como que este segundo intento me quedó pero no me quedó nada 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 parecido a lo que la foto venía en realidad así que aquí mi cabeza ustedes me ven ahí muy enfocada pero se estaba quemando como que pensar cómo lo hago cómo las hago a ver si puedo poner la foto aquí de cómo va más o menos el pastel de referencia para que ustedes lo vean pero pues aquí otra vez volví a poner chantilly volví a alisar este para tratar una tercera vez más de hacer las líneas aquí ya corte el acetato más chiquito como que se me dobló ya lo agarré de más cerquita y pues según ahí yo en mi mente iban saliendo pero no no se parecían absolutamente en nada aquí ya les digo miren les trato como que de reparar como a ver si es que me salen pero no mi mente me dijo no 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 se ve se ven feas no se ve ni tantito parecido a la foto aquí mi cerebro casi casi que ya ahí me miran que le salía un mito de verdad que estaba yo como media preocupada así que lo que opté fue que le hice las onditas con la espátula se veía mucho mejor que los otros dos intentos que hice pero no eran las onditas que traía el pastel y pues ya el diseño lo hice ya pues igual este traté de asemejar los tonos que traía pues rosita y abajo traía como un rosita más más oscurito este y así me quedó el pastel así que bueno pues hay chicas este a veces se ve un pastel sencillo y no sabes el trabajo que te va a dar pero gracias a dios cuando llegó mi cliente le dije sabes que que no me quedaron las onditas también y me dijo no no hay problema mari está muy bonito el pastel y pues así nos quedó bueno hermosas pues gracias por estar aquí les dejo las onditas la foto de referencia por si alguien sabe cómo se hagan me ayuden please bueno nos vemos en otro vídeo papá y bendiciones hasta la próxima